...de manera ilegal presionar al gobierno de la República Oriental del Uruguay y del presidente Tabaré Vázquez para que se sumara a la Triple Alianza y excluir a Venezuela de la presidencia del Mercosur. ¿Por qué lo hizo? Porque la derecha venezolana fue alentarlos allá a Sao Paulo, a Río de Janeiro. Ahí está la foto, Luis José Marcano. La derecha fue a aupar al gobierno ilegal y legítimo de Brasil, golpista de Brasil, para que se viniera contra Venezuela, contra Venezuela, y fueron a aupar a la Triple Alianza. La Triple Alianza de la derecha y al Plan Cóndor, la escuadra perfecto, la Triple Alianza. Triple Alianza fallida y el Plan Cóndor para desaparecer a la Venezuela bolivariana revolucionaria. Somos miembros plenos de Mercosur. Nosotros cumplimos, así lo digo, con más acuerdos y hemos aplicado más convenios constitutivos de Mercosur que todos los países fundacionales de Mercosur. Pelo a pelo, reto un debate a los gobiernos de la Triple Alianza y puedo demostrar, de acuerdo por acuerdo, como Venezuela ha avanzado en cuatro años, más que todos ellos en 20 años. Porque creemos en Mercosur. Nos sentimos Mercosur. Y vamos a luchar por salvar el Mercosur de las garras de la derecha insensata, neoliberal, capitalista, salvaje, golpista. Y de la Triple Alianza. Venezuela se declara en batalla para salvar Mercosur de la Triple Alianza golpista de ultraderecha que pretende destruirlo desde adentro. Y le doy las gracias al presidente Tabaré Vázquez, al pueblo del Uruguay, al frente amplio del Uruguay, por toda la fuerza moral que han demostrado. Y aquí está Venezuela, presidente en ejercicio y miembro pleno del Mercosur. Y de ahí no nos saca nada ni nadie, para que lo sepáis, quien lo quiera saber. Así que ahí va nuestra diplomacia, es una diplomacia de paz.